Desde las 9 de la mañana, el Capitolio de La Habana recibe al pueblo cubano en esta jornada en la que se rinde tributo a Eusebio Leal. Acompañan las cenizas del historiador ofrendas florales del primer secretario del Partido Comunista de Cuba, General de Ejércitos Raúl Castro Ruz, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de la Oficina del Historiador de La Habana, de su familia y de su pueblo. Justamente ese pueblo es el protagonista de esta jornada de homenaje a quien tanto dio a nuestro país y especialmente a los habaneros. Eusebio es el pueblo, Eusebio es un ejemplo a seguir. Eusebio hizo tanto por todos nosotros que lo menos que podemos hacer es rendirle homenaje. Y mi mamá con sus casi 80 años quiso venir a despedirlo también. Yo hablé con él cuando el Capitolio y le dije muchas gracias Eusebio y me dijo gracias a ustedes. Yo soy trabajador de acá en la Oficina del Historiador y bueno, como él siempre ha querido que seamos una familia y además el respeto que siempre he tenido, el cariño que se ha alcanzado hacia él durante tantos años juntos trabajando. Y bueno, estas cosas que quisiera decir de él, todo positivo. Bueno, hasta acá vengo con mi nene. Mi legado hacia él y ese cariño que tenemos también lo transmitiré siempre. Y él es tan chiquitico ya, todavía no lo entiende muy bien, pero en un futuro lo sabrá, que estuvo acá, que estuvo en las zonas fúnebres de Nostaliano. Para mí es uno de los grandes cubanos. Eusebio recogió el legado de otros grandes hombres de esta nación y él mismo se integró y se convirtió en parte de ese legado para todos nosotros. Como cubanos, pues estamos aquí rindiendo un homenaje a un amigo, a un patriota, a un cubano que fue consecuente. Su palabra con su obra. Estamos llegando al final de una época en la que estamos viendo partida grande. Nos hemos despedido en los últimos años a Retamar, por supuesto a Fidel, a Eusebio. Y hay quien quizás cree que esas ausencias son una oportunidad para que prevalezcan las peores ideas. Y los que piensan eso no tienen ni la más remota duda, ni la más remota idea de lo que estos grandes han dejado en el alma cubana. Yo no me adapto a la idea de que no está. Siempre hablamos en la compañía de él en presente, no hablamos nunca en pasado. Y veremos en adelante si podemos cumplir todas las tareas que nos dejó y si sabemos llevar a cabo esas formas tan increíbles que tenía de llevarnos por el camino correcto y de la mano casi sin que nos diéramos cuenta. Era solo un evocador de la cultura, un orador de la cultura, era un hacedor en primer lugar. Y mira el caso nuestro. En el 2003 tuvimos un incendio que desbastó de grandes proporciones toda la sede de la Colmenita. Y los primeros que acudieron fueron Fidel y Leal. Y Leal se encargó de hacer esa maravilla del Teatro de la Orden Tercera. Pero somos uno de los tantísimos ejemplos de a quien Leal le tendió la mano haciendo o sencillamente acariciando, abrazando, alentando. O sea, la cultura cubana, como toda Cuba, le debe un pedacito muy importante de su corazón a Eusebriar. Una representación de los trabajadores de la oficina del historiador de la Habana fue la encargada de cerrar la jornada de tributo de este jueves. El viernes, la máxima dirección del país rendirá homenaje póstumo y despedirá el duelo de Eusebio Leal. En ceremonia familiar, sus cenizas serán colocadas en el Jardín Madre Teresa de Calcuta de la Basílica y Convento de San Francisco de Asís. Liet Lorain y Loli Esteves, Sistema Informativo. Gracias. Gracias.